Caminando, caminando Yo llegué a Tamatatlán En busca de Teresita Que no la puedo encontrar Caminando, caminando Yo llegué a Tamatatlán En busca de Teresita Que no la puedo encontrar Linda Teresita ¿En dónde estarás? Allí no te encuentro Voy a regresar Linda Teresita ¿En dónde estarás? Allí no te encuentro Voy a regresar Y el saludo va Para toda nuestra gente De Oaxaca Huella Ciudad de México Y Michoacán Lo mismo me preguntaba Ya sin saber lo que hacer Si no encuentro Teresita Si no te encuentro Voy a regresar Y esto va Para toda la montaña Pero no te encuentro Pero que sabor Pero que sabor Tiro a guerrero Tiro a guerrero Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Aquí le dije a mi compare Que yo quería un amor Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Para toda nuestra gente Del río Balsa Para Oaxaca Y para la montaña Alta de guerrero Las gorditas quieren vestirse También de Chambelán Si no se los compro Comparé Se van a enojar Las gorditas quieren vestirse También de Chambelán Si no se los compro Comparé Se van a enojar Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque Comparé Porque gorda no Muévete, muévete, muévete Hey, hey, hey Rrrr Rrrr Si las flanques quieren vestirse También de Chambelán Con medio metro le alcanza Y hasta le va a sobrar Si las flanques quieren vestirse Si las flanques quieren vestirse También de Chambelán Con medio metro le alcanza Y hasta le va a sobrar Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque Pero que sea flanque y compare Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea flanque y compare Porque gorda no Rosado, rosado, rosado Pero con los tics blancos ¡Sí, señor! De arriba las manos todas las mujeres Hey, 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 hey Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, porque te quiero Porque te quiero Comprénecí Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, porque te quiero Buenita mía No seas así Para todas las Elenita Elenita Ay, quiero lo que te pido Que ya no me hagas traición Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Ay, quiero lo que te pido Que ya no me hagas traición Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ya no seas así Ay, porque te quiero Porque te quiero Comprénecí Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, porque te quiero Le grita a mí Ya no seas así Y con mucho respeto Un saludo para el licenciado Jorge Pérez Villanueva Oh, 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 oh Ay, quédeme a mí Ay, quédeme a mí Ay, quédeme a mí Y con mucho respeto Y con mucho respeto Ojalá me hagas traición